Vamos a comenzar la clase. ¿Cómo llega el audio, por favor? Disculpe, ingeniero. Sí, dígame. Eh, a nosotros, a algunos compañeros, nos falta dar el examen, no hemos entrado en los anteriores grupos. Bueno, yo no puedo tomar el examen cada vez. Mucho falta tomar exámenes en grupos pequeños. No voy a tomar el examen, voy a hacer temas, y después lo voy a tomar a los que faltan. Lo voy a dar a una fecha, y última opción, porque el que no va, pues no va nomás. He tomado exámenes con grupos menores a 20, 15, 12, etc. Los alumnos que se anotan no asisten, o sea, son ustedes los que están incumpliendo. Voy a avanzar temas. Muy bien. Gracias, ingeniero. Un nuevo capítulo, simulación Montecardo. ¿Ya? Simulación. ¿Qué es la simulación, jóvenes? Es la reproducción artificial de alguna actividad. La reproducción artificial de alguna actividad. Por ejemplo, una maqueta de un, de una casa, un edificio, es una simulación en pequeño, ¿sí? El edificio en grande lo hacen en pequeño, para hacer estudios, ¿no? Se hace simulación, por ejemplo, todos los fabricantes de aviones, avionetas, cuando tiene, cuando, antes de fabricar, hacen en simulación un prototipo. Y ese prototipo lo llevan a túneles, a túneles para su prueba. Y lo ensayan haciendo variar las brisas, el viento, la temperatura, haciendo variar las condiciones atmosféricas, para ver el comportamiento de ese prototipo. ¿Ya? Eso es una simulación. ¿Qué es la simulación Montecarlo? Es un procedimiento matemático que, utilizando distribuciones de probabilidades, intenta reproducir un comportamiento numérico, ¿no? Un comportamiento matemático, ¿no? La definición indica acá, es una técnica cuantitativa que, utilizando la estadística y con modelos matemáticos, simula un comportamiento aleatorio, o sea, la SARA, de algunos sistemas reales. Esto se tiene que hacer por computadoras, porque la simulación se hace con mil, dos mil, tres mil pruebas. En un minuto, la computadora en un minuto le hace dos mil, tres mil, cuatrocientos, cinco mil simulaciones, pruebas. Entonces, la simulación Montecarlo utiliza números aleatorios, ¿sí? De dos dígitos, de dos dígitos, ¿no? Para simular estos modelos, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo de cómo se efectúa la simulación Montecarlo. Pero, sintetizando, la simulación Montecarlo utiliza una distribución de probabilidades, ¿ya? Para simular una realidad. Tiene mucha aplicación en problemas de financiamiento, en inversiones, ¿sí? En problemas de ingeniería financiera, ingeniería comercial. Veamos este ejemplo, jóvenes. Tenemos el primer ejemplo. ¿Qué dice? Las ventas de motores de los últimos doscientos días de una importadora se muestran en la siguiente tabla. Ya, acá también ventas en unidades que van desde el cero hasta el cinco. Días, doscientos días, ¿ya? ¿Cómo interpretamos este dato? Que en esa importadora hay días que no se vende nada, cero de ventas. Y la máxima cantidad de ventas son cinco unidades. Nunca se ha vendido más de cinco. Es decir, nunca se ha vendido seis, siete. Y acá están los doscientos últimos días que han sido tabulados. Es decir, no, acá día, por ejemplo, cero ventas durante diez días hubo cero ventas. No quiere decir que son diez días seguidos con cero, cero, cero. No. En veinte días se vendía solamente un motor. Tampoco quiere decir que seguido, ¿no? Veinte días seguidos con uno, uno. No. Sino que esto va mezclado. Y acá ya está tabulado y ordenado. Este es un resumen de la venta de los últimos doscientos días. Con estos datos, el ejemplo va a responder a la siguiente pregunta. Inciso A. ¿Cuál será el promedio ponderado de ventas por día? Dice A. Promedio ponderado. Inciso B. Determinar las ventas esperadas por día. Cada que escuchen la palabra esperadas en este capítulo, le está hablando de la esperanza matemática. Eso se lleva en estadística, esperanza matemática. Ustedes ya han llevado estadística, ¿sí? Han llevado con el licenciado Braulio Cáceres. Yo le he preguntado a tu alumno cómo están en estadística, y me dijo, están biencísimos, son capos, me dijo. No sé si me hablan mentira, ¿no? Pero ustedes ya llevaron. ¿Qué más? Inciso C. Calcular el promedio simulado de ventas por día. Vamos a dar respuesta a estos tres incisos. ¿Ya? Vamos a dar la respuesta. Mejor es solución. Primero inciso. ¿Cuál será el promedio real ponderado? Bueno, ese es un promedio ponderado que ya ustedes han visto. ¿Cómo se hace? Se multiplica 0 por 10, más 1 por 20, eso de acá. 0 por 10, más 1 por 20, más 2 por 40, más 3 por 60, más 4 por 40, más 5 por 30. Se hace esa operación. Y se divide entre el número total, 200 días, ¿ya? Hemos hecho esa operación, dividido entre 200. ¿Cuánto nos da? 2,95 unidades por día. ¿Qué es esta respuesta? La respuesta es el promedio ponderado de ventas reales por día. Ajá. En promedio en esa empresa se venden entre 2 y 3 unidades por día. Más cerca a 3 que a 2, porque 2,95 está cerca a 3. Esa es la primera respuesta al inciso A. ¿Alguna pregunta, jóvenes, para el inciso A? ¿Hay alguna pregunta? Ingeniero, en algunos casos, ¿se puede redondear? Cuando el valor... No, 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 no hay que redondear. En cuanto a resultados, no hay que redondear. Se redondea en la interpretación. Por ejemplo, acá, miren, da 2,95. No hay que redondear a 3, porque va a distorsionar la respuesta. 2,95 unidades por día quiere decir que en promedio se vende entre 2 y 3 unidades, porque no se vende un motor por la mitad. Entre 2 y 3 unidades. ¿Más cerca a cuál? Más cerca a 3 unidades. Muy bien. Ahora, hagamos la simulación, ¿ya? La simulación. Respetando la información histórica. Nunca se vende... Hay 10 que no se vende nada. Pero nunca se vendió más de 5 unidades. Por lo tanto, nuestras expectativas tienen que estar entre 0 y 5. Si queremos simular una actividad real, hay que respetar los datos históricos. Entonces, para la simulación, se supone que se repetirían los datos históricos. Es decir, que habrían días que no se vende ni una venta, ni una unidad, 20 igual 0. Asimismo, nunca se vendría más de 5 unidades. Respetando eso, se tiene el siguiente procedimiento. El siguiente procedimiento. Primer paso. Estos datos de acá, jóvenes, estos días, días 20, son frecuencias. Eso se ve en estadísticas. ¿Qué frecuencias? Se llaman frecuencias absolutas. Acá está. Las frecuencias absolutas. Acá está la cantidad de ventas por día. El rango de 0 a 5. Y acá están las frecuencias absolutas. Esto es un dato. Es un dato. Ahora, una distribución de probabilidades se obtiene transformando las frecuencias absolutas en frecuencias relativas. ¿Ya? ¿Cómo es eso? Dividimos este 10 entre 200 y me da 0,05. Luego, este 20 entre 200 me da 0,10. 40 entre 200, 0,20. 60 entre 200, 0,30. Nuevamente 40 y nuevamente 30. Acá estoy yo, matemáticamente, estamos calculando las frecuencias relativas. ¿Cómo comprobar si está bien lo que hemos hecho? Hay que sumar las frecuencias relativas. ¿Ya? 0,05 más 0,10 más 0,20 más 0,30 más 0,20 más 0,15. Eso me da 1. Tiene la sumatoria de las frecuencias relativas. Tiene que dar 1. Está bien, estamos comprobando. A ver si da 1. A ver, Fernando Angulo me va a decir si da 1. Carolina Velasco también. Esta columna de frecuencias relativas. Sale, ingeniero, sale. ¿Sale? Carolina, ¿sale o no sale? Ingeniero, sale. Ajá, ya, muy bien. Correcto. Ahora, miren, esta primera columna de ventas y esta segunda de frecuencias relativas son datos del ejercicio. Ya esta tercera columna la estamos construyendo. Es parte de la resolución del problema. Luego, esta siguiente columna, ¿qué son? Son las frecuencias relativas que se han acumulado. ¿Ya? Entonces, el primer dato, 0,05, ese es el acumulado. Le sumo el siguiente, el 0,10 y me da 0,15. A ese 0,15 le sumo el 0,2 y me da 0,35. Le sumo el 0,3 y me da 0,65. Luego el 0,2, 0,85 más el 0,15, 1,0. Ajá, este último número tiene que coincidir con la sumatoria. Entonces, quiere decir que está bien. Finalmente, jóvenes, la tercera columna. Obtenemos la tercera columna, ¿qué es? Acá estamos anotando los intérvalos de números aleatorios. Esta columna vamos a utilizar para la simulación. Siempre se comienza con el 0,1, después la coma, dos dígitos, 0,1. ¿Ya? Comienza con 0,01 hasta este número de acá, al 0,05. En la siguiente, el número siguiente al 0,05 es el 0,06. Hasta este número, hasta el 0,15. En la siguiente, el siguiente número después 0,15 es 0,16. Hasta este número, al 0,35. El siguiente número es 0,36. Hasta este número, hasta el 0,65. El siguiente es el 0,66. Hasta este número, 0,85. Y el siguiente es el 0,86. Debe ser acá hasta el 100. Pero se coloca el 0,00. ¿Ya? Estos son los denominados intervalos de números aleatorios. Es importante. Estas tres columnas, estas tres columnas jóvenes, las estamos calculando. Las estamos calculando matemáticamente. Ajá. Muy bien. Eso es para indicar que esto ha sido calculado. Estas dos tres columnas son los datos y esto todavía es nuestro cálculo matemáticamente. ¿Para qué hemos encontrado este intervalo de números aleatorios? Para hacer la simulación. A ver, quiero que cada uno de ustedes agarre su calculadora y busque la función RAM. La función RAM. ¿Qué es con la inversa? Inversa. RAM. Igual. 0,403. Así es, miren jóvenes. Presionan la tecla de inversa. Y donde hay un punto abajo, sale la inversa, sale el número randómico. De nuevo, inversa el punto de abajo, es el número randómico y me salió el nuevo número 0,8. ¿Han encontrado jóvenes en su calculadora? ¿Cómo ir generando números randómicos? Sí, ingeniero. Todo tiene que hacer eso. Todo. Y a cada uno le va a salir un número diferente. Repito. Salen valores de 0 a 1. Correcto. 0 a algo, ¿no? Ya. Entonces son los números randómicos. Así se encuentra. ¿Qué valores tomamos? Con tres decimales sale. Todos con decimales. Vamos a tomar los dos primeros decimales. ¿Ya? Sin redondear. Los dos primeros decimales. Eso vamos a ir anotando. Y a cada alumno le va a salir diferente. Porque son números aleatorios. ¿No? Debe haber una probabilidad de un millón, de uno en un millón, que a dos alumnos les dé lo mismo. ¿Ya? Bueno. Entonces, jóvenes. Con esto, esto, esto que hemos hecho ya. Eso nos sirve para responder a la simulación. ¿Ya? Vamos a hacer una simulación para estimar el número simulado de ventas diarias. Mire, yo copié acá, aparte, de esta tabla, la primera columna de ventas y al lado los internos de números aleatorios. Acá están, miren. Está. Acá está. He copiado esas dos columnas, la primera y la última. Ajá. ¿Para qué? Para hacer esta tabla de simulación. Acá no había anotado. Esta es la tabla de simulación. Correcto. Esta de acá es la tabla de simulación. Muy bien. Esto es lo que nos quiere el ejercicio. ¿Ya? Dice, realizar 15 pruebas, 15 experimentos, 15 simulaciones. Es lo mismo. ¿Ya? Nosotros con la calculadora vamos a hacer 15 simulaciones. Esto se hace en una computadora. La computadora le hace mil, dos mil, cinco mil, diez mil pruebas en un minuto. ¿Ya? Nosotros, pero eso es en base a un programa de software que ha hecho el ingeniero informático, o el ingeniero del sistema. ¿Ya? Vamos a hacer de acuerdo a lo que nos pide el enunciado. Nos pide solamente que simulemos las ventas de 15 días. Por tanto, yo hago mi tabla que va a conseguir lo siguiente. En la primera columna tengo número de días. El número de día, no el número de días. El día número, mejor voy a anotar, voy a cambiar para no confundir. Acá va a decir día, número, y dos puntos. Día número, dos puntos. Ajá. El día número uno. Presiono la calculadora, saco el número randómico. ¿No? Y solamente anoto los dos primeros dígitos, porque hay número de anónicos de varios dígitos. Este, esto de acá, esta columna de números aleatorios, es lo que a mí me salió. A cada uno de ustedes le va a salir diferente. ¿Ya? Entonces, vamos a analizar en base a lo que yo ya hice. Me salió el 032. ¿Dónde está el 032 en el intervalo? Acá. Acá está, miren, entre 016 y 035. ¿Cuál sería la venta simulada? Dos unidades. Anoto acá. Dos. ¿Ya? Muy bien. La segunda prueba, número dos. A mí me salió el número randómico 096. ¿Dónde está ese valor? Acá. En el último. Entre 086 y 0,00. Ah, la venta simulada es cinco unidades. Acá está, cinco. Tercera prueba. A mí me salió 040. ¿Dónde está este número? Acá, miren. Entre 036 y 065. Venta simulada, tres. El siguiente me salió 067. ¿Dónde está? Está acá, entre 066 y 085. Venta simulada, cuatro. Y así he ido sacando en mi número randómico y anoto al lado las ventas simuladas. Por favor, a ver, repasen eso. Esta tablita, repasen. Ingeniero, tengo una duda. Dígame. Los números aleatorios de la primera tabla son generados igual a nuestro criterio. ¿De la primera tabla? ¿De esa de acá? De esa. De la... Sí, sí, sí. Eso, eso, eso. Eso, eso. Son los mismos, ¿no? Acá no hay números aleatorios. No hay números aleatorios. Acá lo que hay es... No, decía los de abajo, pero recién me di cuenta que no son los mismos. Ah, ya. La vez que abajo tenemos otro criterio. Estos solamente son intérvalos, ¿ya? Intérvalos. Desde un rango inferior a un rango superior en cada fila. Rango inferior a un rango superior. Sí, pero igual son generados aleatoriamente, ¿no? Con la función rango. No, 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 no. Estos han sido calculados acá. Acá. Las tres fichas relativas se han acumulado. ¿Sí? Y luego eso me marca, me demarca el rango. Acá me dice que el primer rango va a ser entre siempre, con mi se fue el 0,1, hasta este número de acá, hasta el 0,5. Y para el siguiente le corresponde el número inmediato superior. ¿Cuál es el inmediato superior? El 0,06. ¿Hasta dónde? Hasta este es el topo, el 0,15. El tercero, el inmediato superior al 0,15 es el 0,16. ¿Hasta dónde? Hasta 0,35, etcétera, etcétera. Entonces, es un interno numeratorio que matemáticamente vamos nosotros definiendo, ¿ya? Ahora, números aleatorios y así que salen al azar. Estos de acá, esta columna aleatoria, son números al azar, los números randomicos. Que no hay ninguna lógica para su salida, no existe. ¿Sí? Entonces yo hice 15 pruebas. A ver, y he sumado. ¿Me pueden ayudar con la suma, la venta simulada? ¿Cuánto da? Por favor. Da 42, Johnny. Ya, correcto, correcto. ¿Saben para qué es eso? Para después calcular un promedio. Bueno, vamos respondiendo el inciso B. ¿Qué dice el inciso B del ejercicio? Dice... Determinar las ventas esperadas por día. Cuando utilizan la palabra esperada, nos está hablando de qué? De la esperanza matemática, ¿ya? ¿Y cómo se calcula la esperanza matemática? Ahora, se calcula multiplicando la venta diaria por su probabilidad. Ahí tengo que multiplicar este 0 por el 0,05, más este 1 por el 0,1, más este 2 por el 0,2, este 3 por el 0,3, este 4 por el 0,2, y este 5 por el 0,15. Esa es la esperanza matemática. Acá está, miren, el 0 por el 0,05, el 1 por el 0,1, etc. He calculado y me da 2,95 unidades por día. ¿Qué es eso? Repito nuevamente, es la esperanza matemática. Es la esperanza matemática. Muy bien, jóvenes, ya está calculada la esperanza matemática. El último inciso, cálculo de las ventas medias simuladas. ¿De qué está hablando este joven? Acá en la tabla de simulación. Nos dice en esta tabla que el primer día, el día uno se van a vender dos, que el día dos se van a vender cinco unidades, que el día tres se van a vender tres, el día cuatro, cuatro, el quinto día tres, el sexto día tres. Esta es la simulación. Entonces, de esto sacamos un promedio. La sumatoria da 42. 42 en total, ¿en cuántos días? En 15 días. Sacamos el promedio. 42 entre 15, 2,8. ¿Qué? Unidades por día. Ajá. Estas son las ventas simuladas. Muy bien, jóvenes. Esta es, esto de acá es el resultado de nuestra simulación. Dice la teoría que mientras más pruebas hagamos, mientras más pruebas hagamos, este promedio de ventas simulada se va a acercar a la esperanza matemática. Se va a acercar. Eso dice la teoría. Bueno, jóvenes, este es el primer ejemplo de una simulación y en este caso una sola variable. Una sola variable. ¿Qué es lo que está variando? Las ventas diarias. ¿Sí? Varía desde cero hasta cinto. Es una simulación con una variable. La siguiente clase vamos a ver una simulación con dos variables. Como son dos variables, tienen que haber dos intervalos de números aleatorios. Uno para cada variable. Pero eso es para la siguiente clase. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? La sumatoria no va a salir igual para todos, ¿no? Va a ser un aproximado. Exactamente. Usted, por ejemplo, Álvaro Flores le va a dar una sumatoria diferente y a Facundo Cuellar otra diferente. A Fernanda Uno otra diferente. A Fran Rodríguez otra sumatoria diferente. Pero que no están alejadas. ¿Sí? No están alejadas. Todas tienen que estar cerca de la esperanza matemática. ¿Otra pregunta? ¿No hay otra pregunta, jóvenes? Por ejemplo, al momento de determinar la esperanza matemática, en la respuesta literal o la interpretación, lo correcto sería decir un intervalo, por ejemplo, ahí en el inciso B, decir entre dos y tres unidades, o podemos directamente decir tres unidades, por ejemplo, como ahí está muy cerca del tres. No, 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 no. La esperanza matemática, jóvenes, hay que dar la respuesta en forma matemática con el número que dé. La esperanza matemática es un concepto. Perfecto, ¿ya? Se multiplica el premio por su probabilidad. Así se dice, ¿ya? El premio por su probabilidad. Esa es la esperanza matemática. Cuando le den a ustedes una columna con números a la de sus probabilidades, solamente hay que multiplicar la cantidad por su probabilidad, más la otra por su probabilidad. Esa es la esperanza matemática. Y no hay que redondear. Y no está la interpretación entre dos y tres, no está esa interpretación. Puede estar para la media simulada, ¿sí? Dos coma ocho. Dos coma ocho. Las ventas medias simuladas. A ver, veamos acá, jóvenes, en esta columna. Acá. Miren, en esta columna de las frecuencias relativas. Esta es la frecuencia de la distribución de probabilidades. ¿Cuál es la mayor probabilidad, jóvenes? Por favor, ¿cuál es? Indíquenme. ¿Cuál es la probabilidad más alta? Cero coma tres. Cero coma tres. ¿Y a qué cantidad corresponde? ¿A cuántas ventas? ¿A cuántas unidades? Tres. Tres. Ajá. Entonces, nuestro resultado tiene que acercarse a este número, al tres. Tiene que acercarse. Y evidentemente, acá también la esperanza matemática se acerca. Dos noventa y cinco. Cerca tres. Ajá. Cerca tres. También en la venta simulada, acá en estas quince pruebas, la mayor cantidad de resultados debería dar, en este intervalo, para el tres, entre 036 y 065. ¿Cuántos números hay, jóvenes? Veintinueve números, ¿no? 036 y 065. Hay casi veinte. Hay, no, casi treinta. Hay veintinueve números. Entonces, es correcto que se haga más prueba en este rango. En cambio, en este, del 016 al 035, solamente hay catorce diecinueve números. Entonces, la esperanza matemática se calculó de esta manera. Y la venta simulada ya es fácil. Subamos esta última columna, dividimos entre el número de días. Nos dio 2,8 unidades por día. ¿Hay otra pregunta, jóvenes? Ingeniero, ¿cómo se puede interpretar el último inciso? Ventas simuladas. Acá entra lo que dijo el otro joven. Ajá, acá entra. ¿Entre cuánto voy a hacer las ventas simuladas? Porque no hay 2,8 en la realidad. Ah, vamos a vender entre 2 y 3. Más 3 que 2 unidades por día. ¿Sí? Evidentemente, lo que el joven dijo, en este caso, tiene esa interpretación. Porque hay un enunciado. Más cerca a 3 que a 2. ¿Qué más, jóvenes? Muy bien. Si no hay nada más, vamos a terminar. Buenas noches. Ingeniero. ¿Sí? ¿Sí? Una consultita sobre el examen. ¿Cuándo nos daría las notas? Ah, estoy corrigiendo. Estoy corrigiendo y resulta que el examen, jóvenes. Algunas fotos que enviaron son media difusas. No sé. Bien cuesta leer. Otras no han necesitado su respuesta. Un desastre. Otras están claras. Así que estoy corrigiendo con calma. Termino y decí en la de hoy. ¿Hay una próxima? No, pues no, no. Tendría que calcular la esperanza matemática del tiempo ofrecido. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.